Esta Navidad no podíamos dejar de recordar algunos de los grandes momentos que nos han regalado las estrellas más codiciadas de Hollywood, quienes en exclusiva nos hicieron confesiones que nos dejaron con la boca abierta. Compartieron con nosotros divertidas anécdotas sobre sus compañeros y amigos más cercanos. Es muy caldo en el helicóptero para mí. Entonces, durante una secuencia, para poder mirar hacia atrás y ver Tom smiling, me ayudó a hacerlo porque ese smile es un smile megawatt. Es que te mantiene caliente. ¡Sí! He oído que puedes comer los cebes raros. Sí, hemos tenido esta conversación. Antes de los besos, tendría los cebes raros, es muy fuerte. ¿Qué se siente que Cher te cante? Imagínate, es un momento en su momento especial. ¿Por qué elegís Andy? Porque él era el uno. Y, ¿sabes lo que? Lo amo la escena de la escena de la película. Y tienes Pitbull. I love my Pitbull. I've known him for dos años. I love everything about him. I love his music. I love his slam schools. His humanity. You know, I love my chico. Dale. Heard that when you guys first met, you actually cooked for Bradley. Bradley is definitely a good cook. He's a great cook. Really? Oh, yes. Thanks. There you have it, guys. Lady Gaga can do it all. Y hasta nos abrieron el corazón sobre algunos de los temas que le dieron la vuelta al mundo como el movimiento Me Too. Like pumped that people are finally speaking up against it and, you know, like it's starting sort of in our industry and it's trickling down to everyone and it's giving like people the courage to step forward and be like, all right, that's enough. People are now at the point where they're like, you know what, I may have been afraid of speaking my truth before, but now I see it as a necessity. El juicio del Chapo Guzmán. A ver, el interés que genera este tipo de personajes también viene por el interés que tenemos sobre nuestras raíces más, más negras y más podridas. Y por supuesto, el empoderamiento femenino. Feeling like you, you're part of a really, really beautiful, rarely seen message. I think was a big one for me specifically. Y no faltó quien se contagiará de nuestro sabor latino. Despacito. 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 I love tequitos and tequila. And tequila. Hey. Lo cierto es que con las mejores exclusivas y el carisma que nos identifica, no es sorpresa que hasta las estrellas más grandes de Hollywood sean fans de nuestro show. Suelta la sopa. 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 Suelta la sopa.